Tantas almohadas conocí, tantas creaciones que aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Por otra noche como estas, por mi vida